La colección de ropa de Justin Bieber definida como espantosa Esta nueva colección de ropa que ha decidido lanzar el cantante se llama Drew Housey, aunque ha tenido mucho éxito en cuanto a ventas, también ha tenido muchos detractores que han definido la línea como espantosa y horrorosa A pesar del talento del cantante para la música, está claro que para muchos de sus seguidores no tiene ninguno para la moda y por ello las críticas han sido muy duras hacia el gusto de Bieber A pesar de todas las críticas recibidas, y según ha anunciado una página de noticias del cantante, el stock de la página web de Drew House se ha agotado cuando tan solo llevaba un día a la venta, es decir, que a pesar de las críticas esta colección de Justin Bieber ha tenido un éxito abrumador ¡Suscríbete al canal!